Continuamos, continuamos en Diálogo Urgente y de inmediato a la entrevista del día con la diputada Ana María Piña. Ella es diputada por el municipio Santo Domingo Oeste a través de su partido, el de la Liberación Dominicana. Bienvenida, diputada, Diálogo Urgente. Muy buenos días, muchísimas gracias por ustedes permitirme estar tempranito dirigiéndome a Santo Domingo Oeste y al resto del mundo. Para mí es un placer en un día lluvioso estar aquí temprano y compartir y hablar de nuestro municipio Santo Domingo Oeste y de temas de la actualidad. Bueno, precisamente con estos temas que estamos viendo en el sur del país, en Marahona específicamente, el cólera y un, vamos a decir, un virus diarreco que ha estado acaparando la atención. ¿Cómo la zona suya, Santo Domingo Oeste, todo lo que engloba Herrera en la zona, cómo está? Sí, bueno, lo primero es recordarles que Santo Domingo Oeste está bordeado de cañadas. Allá tenemos la cañada del Indio, la de Guajimía, la de Tufí, en fin, muchas cañadas. Y eso nos hace vulnerables para el tema del dengue y malaria. Y realmente es de saber de todo el mundo de que al gobierno, al Ministerio de Salud Pública, le llegó la semana 27, que es la que empieza la lluvia, que es el pico de inicio de subir del dengue, pues lo encontró un poco descuidado y a causa de eso hemos tenido muchos casos de dengue realmente en la zona. Nosotros hemos estado apoyando a través de la oficina legislativa, que tenemos un programa de descacharización y fumigación, pero hemos visto la cantidad. Y cuando íbamos por los sectores nos decían, por aquí hay ocho casos, por favor, vengan a fumigar. Hasta que el gobierno no le dio la alarma y empezó a fumigar. La verdad que allá hubieron casos de dengue, lo nunca alcanzaron. Como en el Marcelino Vélez, había las emergencias llenas, mucha fiebre, muchos niños, sobre todo los niños que fueron la parte más afectada. ¿Y los vulnerables? Sí, siempre están expuestos, están jugando, están con ropita cómoda, y eso el mosquito, obviamente, esos son sus blancos principales. Entonces usted me está diciendo que la mano del gobierno llegó tarde a la zona. Sí, realmente, no solo a la zona. Vamos a ser claros, nosotros entendemos que el gobierno, yo pienso que el detonante que activó al gobierno fue el fallecimiento del niño, del doctor o la niña del doctor, que él, como médico, como conocedor, pues a través de los medios se le dio una cobertura y esto puso un nivel de alarma a tal punto que recuerden que el presidente hizo una convocatoria de todo el equipo de salud, un llamado. Entonces ahí se empezaron a hacer. Vimos como siempre el gobierno hace su estrepitosa rueda de prensa, todo muy elegante. Sin embargo, ya República Dominicana estaba en una alerta roja con relación al dengue. Muy lamentable porque año tras año hay protocolos que le dicen al gobierno qué tiene que hacer, qué se debe hacer. Eso no hay que inventar nada y ahora estamos en tiempos muy modernos, en tiempos en donde ya los protocolos están establecidos. Solamente es seguir los protocolos en cada uno. Sí, no, y las áreas de salud, como se le llama, en cada demarcación, ya sabe en qué semana empieza, cuándo aumentar el accionar, en qué consiste. Todo está establecido. Solo que lamentablemente coincidió con las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno y todos los funcionarios en vez de estar en esto, bueno, estaban buscándole los votos de la reelección que vimos que fueron un poquito alterados, pero sí, los funcionarios estaban haciendo ese trabajo. Diputada, usted decía que a través de su oficina legislativa estaba fumigando, desinfectando. ¿Y la alcaldía de la zona qué ha hecho? Bueno, la alcaldía de Santo Domingo Oeste, muy bien, gracias. De hecho, la militancia del PRM, y ustedes saben lo que pasó con el padrón, el PRM introdujo todos los partidos y todo el mundo lo inscribió allá en Santo Domingo Oeste, o sea, un padrón alarmante, y la gente se aprovechó para que tú veas que hay cosas que obran, tú haces una cosa para hacer un mal y luego te caes a ti. Ellos cogieron los padrones y lo unificaron, estaba todo el mundo inscrito, y la gente fue con rabia a votar en contra de Andúhan y el PRM. O sea, la gente fue a votar, dejaron notas, se van, porque habían empleados públicos. ¿Es un indicio de lo que le va a pasar al PRM? Sí, yo pienso que sí, la gente está cansada. Y mira, cuando nosotros estamos caminando por todo el municipio de Santo Domingo Oeste, no sé, la gente tiene como un nivel de discreción. Bueno, yo le voy a contar una anécdota. Ayer nosotros estuvimos en La Blandino, que falleció un amigo muy cercano, y estuve cerca de una vecina, y ella como no es muy política, pero me dice, calladita, vecina, ay, esta gente no sabe gobernar, mire, por donde yo vivo, la calle es tan tan mala, todo tanto mal, esta gente hay que sacarlo. Y ella me lo decía como un nivel de indiscreción, calladita, que yo dije, el PRM lo vamos a agarrar asando batata, como agarramos Andúhan en Santo Domingo Oeste. Realmente, la gente cuando va a los supermercados, se sienten alarmados. La calidad de vida del dominicano de clase media ha bajado mucho. Anteriormente tenían la nevera llena. Ahora tú vas al supermercado y es como racionando, ¿qué he hecho esto, esto, saca esto? Si anda, a veces yo veo que los hombres le ponen la cara a las mujeres, y tú vendrás, y dices, espérate, saca eso, que no es el secretario. Ustedes en Santo Domingo Oeste van a tener una competencia muy fuerte, porque ustedes van a competir contra Francisco Peña, que allí ha sido siempre un líder. Y ustedes van a tener al señor Son Taxi, ¿no? El nombre es Aquilino Serrata, que es diputado actualmente, pero es el candidato de la alianza. Mira, lo primero es que Francisco Peña, nosotros fuimos en la alianza y perdió, fruto del desgobierno municipal que venía siendo. Tuvimos que apoyarlo. Sin embargo, el municipio entendió que Francisco Peña no había llenado las expectativas. Mira lo que pasa con Francisco Peña. Francisco Peña no se puede negar que es un hombre cercano a la gente, que es un hombre afable. Pero en Santo Domingo Oeste nosotros no queremos un hombre cercano a la gente y afable. Nosotros queremos un gerente. Nosotros queremos gente con propuestas. Cuando tú te pones a analizar qué es Santo Domingo Oeste, es un municipio arrabalizado. ¿Y cuánto tiempo tuvimos a Francisco Peña? Francisco Peña tiene un sistema de hacer política que lamentablemente no funciona. Mira, tú no puedes que llegaste donde los motoristas, ay, de 500 pesos, que me levanté a las 5 de la mañana y llegaste donde una señora que vende té. ¿Cuánto te cuesta el té? Ah, 2.500, te doy 2.500. No, ya lo tiempo ha cambiado. Santo Domingo Oeste es un municipio con propuestas y que quiere crecer. Francisco Peña es un hombre bueno, afable, pero nosotros no estamos buscando el mejor hombre del mundo. Estamos buscando un buen gerente. Y yo pienso que, mira, mis padres fueron comerciantes y yo voy a decir que yo evalúo a Francisco Peña, un hombre bueno de bien, como cuando mis padres llegaron a la capital e iniciaron, que mi papá tenía como un cuadernito que anotaba todo el que le podía hacer. Eso es el estilo del caico totalmente. Exacto. Él no tiene propuestas, él va a los programas y quiere como hacer un programa como si fuéramos rober el personaje que hacía Freddy Verascoico y Santo Domingo Oeste está a un nivel más alto. Allá nosotros no hemos ido desarrollando. Tenemos muchos jóvenes que quieren propuestas. Tenemos mujeres que no tenemos una alcaldía municipal que se haya el 4% que hay que dedicar del presupuesto participativo no se está generando. Entonces, Santo Domingo Oeste, ahora con Aquilino Serrata, que es un hombre, es un gerente, es un empresario, un hombre que sabe. Vimos, ahora estamos con la alianza y hemos visto la propuesta. Y yo, por ejemplo, en el tema de género que nosotros manejamos, yo me siento cómoda con la propuesta de gobierno que tiene Aquilino Serrata porque es un hombre que viene con una formación y tiene propuestas reales. ¿Qué vamos a hacer? ¿Luciano Vázquez está colaborando con él? Porque es de la alianza, pero el Luciano Vázquez tenía una propuesta 1A. Mira, Luciano es una persona exquisita, es mi amigo personal, es un hombre con un conocimiento de municipalidad bien definida y que nos gusta la propuesta. ¿Qué hace Luciano? Luciano es un hombre de partido, un hombre de línea. Y cuando tú te sometes al electorado, como en el caso de ahora, que Son se sometió a una encuesta, o sea, los números dijeron qué tipo de propuesta quiere. Y Aquilino Serrata marcó y marcó muy bien. Además tiene una figura fresca, un hombre de propuesta, un hombre que ha sido un empresario exitoso, pero que sabe el accionar. Desde la Cámara de Diputados él lo ha hecho bien, su propuesta. Y nosotros entendemos que ya es tiempo de que Santo Domingo Oeste se dé la oportunidad de tener un buen gerente. Además va a tener el acompañamiento del doctor Franz Soto, que estuvo aspirando por el Partido de la Liberación Dominicana. Va a estar con Luciano, va a estar con Mesa, que también le va a estar haciendo el acompañamiento. Manuel Mesa. José Manuel Mesa. Pero también está Roberto. Mira, nosotros como políticos tenemos la responsabilidad de que en Santo Domingo Oeste pueda surgir, que los dos monumentos que tengamos pueda surgir, pero que el asfaltado llegue, pero que también nosotros empecemos a diseñar, a trabajar para la juventud y hacerle propuestas concretas. Hacer lo que hizo Peña Gómez cuando estuvo en la alcaldía, que empezó a hacer lugares de preparación o hacer alianza estratégica con Infotet y fomentar y apoyar todas esas ONG y apoyar todas esas organizaciones populares, pero también a través de los barrios, todos los barrios en Santo Domingo Oeste están organizados y la Junta de Vecinos ya son una realidad y la Junta de Vecinos tienen propuestas. Entonces, cuando tú haces esas alianzas estratégicas, las comunidades crecen. Yo pienso que Santo Domingo Oeste ya a Francisco Peña con la pensión solidaria que se le dio más lo que él pudo conseguir a la alcaldía, un hombre de bien ya tiene que estar como referencia. Yo creo que Francisco Peña no ha conectado con los nuevos tiempos. Como Roberto, como usted. Sí, bueno, porque él va a un programa y algo tan fuerte como que el presupuesto participativo del ayuntamiento tú tienes que saber en qué lo va a poner. Él te hace un chiste con relación a eso y cuando se está arrabalizando, déjeme decirle, Francisco Peña tiene responsabilidad en la arrabalización que sufrió Santo Domingo Oeste porque cómo va a ser que tú vas a decir y la gente de Santo Domingo Oeste sabe que yo conecto bien con la gente necesitada pero no puede ser que tú, porque sean padres de familia, tú le permita que en las aceras hagan un comercio, tú tienes que organizarlo. Obviamente, no hacer nunca lo que hizo Andújar, atropellar a esos hombres y mujeres que se levantan temprano, que tienen un mercado de mucho tiempo y él encenderle eso, sacarlo a la fuerza, atropellarlo, eso no. No se lo vamos a permitir a nadie. Pero que él permita la arrabalización de todos los lugares. Ah, porque son padres de familia. No, esa no es la nueva política. Santo Domingo Oeste quiere desarrollarse y sentirse tan feliz como está el distrito, como está Santiago, como están otras alcaldías que han tenido la oportunidad de desarrollarse y que los gerentes han hecho su tarea, han hecho su trabajo. Yo creo que sería un error que en Santo Domingo Oeste se vote nuevamente por Francisco. Francisco Peña se le puso 150 mil pesos más todas las propiedades y los bienes es un hombre que puede ser referente y se puede hacer la política. ¿Lo compraron? Pero, no, tú sabes que Francisco Peña no tenía de otra que hice para el PRM. Él no aguantaba una auditoría. Él no aguantaba una auditoría ahí. ¿A ese nivel era que estaba la cosa? Sí, a ese nivel. Eso fue como que dice, además de que te van a mejorar la prisión, o viene otro uno. Claro. Fue así la cosa. Pero, espérate, porque es peor, porque los chantaje, los chantajearon entonces al más alto nivel. ¿Y qué tú crees que ha hecho este gobierno? Este gobierno, hay gente, perdón, hay personas que se han ido para allá. Oye, esos partiditos, ¿tú te crees que soportan una auditoría? Oye, ese zorrillo, Marisa, ¿tú crees que recibe una auditoría? Están obligados a estar con los gobiernos de turno, porque no se manejan bien en las instituciones, y tienen que servirles. Tú veas todos esos partiditos que están muchos años. Pero por eso te lo digo. Y ustedes nunca dijeron nada. Por eso te lo digo, porque ahora es que estoy viendo. O ahora. Ahora es que estoy viendo, claro. Ahora que están fuera. Claro. Y cuando estaban de turno, y entonces todos esos alcaldes y diputados y miembros del comité político del PLD que se fueron para el PRM, ¿fue por la misma razón? ¿Fueron sobornados? ¿Le tenían auditoría? ¿Qué pasó? Mira, en el caso de los alcaldes, mira, la política ha cambiado mucho. Cuando nosotros nos formamos políticamente, tú vas con ideología, lo que tenemos una formación política de mucho tiempo, pero ahora todo el que tiene una banca, todo el que es narcotraficante que tiene cosas, ¿Nacotraficante? Sí, tú sabes cuántos casos tiene el PRM, hay de los diputados, mi colega, pero déjame no perder el candidato suyo a la alcaldía es un frifero. Sí, pero tú puedes combinar las acciones, no todos los que tienen empresa, porque tú tienes que ver la trayectoria. Yo estoy diciendo que hay gente que dice, bueno, como él tiene este tipo de trabajo y ha podido llegar, pues yo también me engancho porque tengo dinero. La política ha cambiado mucho en la actualidad y yo veo, por ejemplo, cuando yo me junto con algunos colegas que yo les digo, pero, ¿qué te pasó en el PLD? ¿No te apoyaron? ¿No te dieron? Perdón. ¿Me vas a un traguito de agua? No se preocupe. Sí, sí, sí. No te dieron buen trato. ¿No te dieron buen trato? ¿No te dieron buen trato? Cuando esos, cuando algunos de esos colegas me dicen, ¿y tú tienes 15 millones para buscarlo? Y uno no está en el poder, no es fácil y tal, y te dan una justificación. Ay, no, porque me miraban mal porque yo que... O sea, deducción lógica. deducción lógica, sí. El PRM le ofreció, te voy a dar 15 millones, lo que sea. Sí, sí, le han ofrecido. Usted se sienta muy lejos. Y le han ofrecido, espérate, y le han ofrecido también pensiones solidarias. O sea, tú ver que a un, que a un diputado... Eso es un botín. No, lo primero es que le hacen una... una... un lanzamiento rimbombante en donde ellos llegan chulitos, así, pap, caen, y se gastan más de 3 millones de pesos. ¿Quién gastó eso? El gobierno. Luego que están ahí, ya tienen un adelanto económico. No son todos, pero lo saben algunos, que se fueron por propuesta económica. Hay gente seria que han tenido inconvenientes y que han ido porque no se sienten cómodos. La verdad que los partidos están muy difíciles, pero hay otros que no hayan de dónde relegir. ¿Cuánto la mayoría? Ah, también otro, otra cosa que ha afectado y que nosotros no estamos de acuerdo. Son las encuestas. Miren, el mecanismo que se usó, se utilizó para elegir son las encuestas. Y ustedes saben que las encuestas es el retrato de un momento. Pero también el nivel de muestra no es tan representativo como para decir que yo no tengo presencia. Y la verdad que hay algunos casos que a uno le da, pero una pena tremenda. Personas que están con el pueblo siempre, que trabajan, que producen. Nosotros vimos que los partidos se quedaron fuera. Y entraron personas. En el ámbito legislativo, porque casi ya el tiempo se gota. En el ámbito legislativo, Pacheco dijo cuando fue posesionado como nuevo presidente nueva vez de la Cámara, que antes de finalizar esta legislatura habrá un código penal. Eso es así. Mira, todos, todos, todos los diputados tienen la intención, el deseo de que allá se ponga en agenda el código. Para tener un nuevo código. porque en honor a la verdad estamos necesitando un nuevo código. Ahora bien, ¿creen ustedes que con la mayoría automática que tiene el PRM en la Cámara de Diputados se va a poner en agenda el código con los temas controversiales? Yo pienso que no. Además, si la intención fuera del señor presidente aprobar ese código y cumplir con las cosas que él se comprometió en campaña, él entraría en controversia con muchos sectores. Recuérdese que él se comprometió con las tres causales y ahora dice donde dije digo, digo Diego, pero hay muchos temas que también él va a tener que cumplir, que él entiende. Por eso nosotros estamos esperando, pero como Pacheco es el que dirige la agenda, como Pacheco dirige esa Cámara de manera magistral, como el PRM tiene una calidad de aprobar lo que entienda por la mayoría calificada que tiene, nosotros entendemos que si el Ejecutivo tiene la intención de aprobar el código en esa legislatura lo que dijo Pacheco se cumplirá porque todo lo que quieren, todos los préstamos y ahora han comprado otros diputados más y un bloque independiente que se ha formado que también responde y Valentín que también creó su partido y está sumido y entregado y sumiso al gobierno pues yo creo que ellos si tienen intención hay código ¿Por qué eso fue Valentín, doctor? No, Valentín no, Valentín se fue hace mucho Gádiz Corporán que se fue ahora mismo No, pero te preguntaban ¿Valentín? El tema Realmente Valentín es un tema Mira yo creo que que lo de Valentín iniciando por ahí Valentín tiene un tema personal de ello o sea Valentín cree que después de Lionel va a él después de Danilo va a él entonces él ve que otros actores políticos están por encima de él que no es solo leer el libro comenzando por ahí luego también como te decía anteriormente los partidos han cambiado mucho su dinámica han cambiado mucho su quehacer su fundamentalismo y ya lo que están buscando algunos su estatus cómo mantenerse y él hizo como hizo Lionel en su momento él hizo su ventorrillo hizo su parcela de donde se va a mantener su liderazgo y donde va a crecer todo el mundo tiene todo el mundo tiene la libertad de estar donde tiendas él está haciendo su negocio y su aparte su ventorrillo su partido y él tiene derecho y tiene calidad diputada muchísimas gracias muchas gracias un pico de oro a la diputada no, no enfocando las cosas si yo soy una mujer de pueblo y quizás digo las cosas no tan sofisticadas sino como yo entiendo porque yo no puedo venir con poses ni palabras rebuscadas porque no es mi estilo y Santo Domingo este sabe que yo no le vendo lo que no profeso nos esperan por ahí diputada muchísimas gracias gracias ustedes y nosotros diputada ojalá tenerla pronto para que sigamos hablando de muchos temas más Edmundo y Robinson me dan fun saludos al doctor ustedes y nosotros nos vemos el próximo lunes a partir de las 6 de la mañana bye bye ¡Gracias!